Así como te quise Ahora te maldigo El amor se hace odio Lo comprobé contigo De veras te agradezco Que ya no estés conmigo Tú no vales mi llanto De haberte amado tanto Ya estoy arrepentido Hoy niegas que mis besos Te hacen sentir bien rico Aunque estés sin mirarme No duele ni un poquito Que por nada del mundo Regresarías conmigo Me quieres y lo niegas Y yo aunque no lo creas Ya no te necesito Maldita sea mi suerte Porque te conocí Maldito sea los besos Que tú me diste a mí Maldita las caricias Con las que me iniciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento Aquí que te encontré Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Y te juro que vas a llorar Pero lágrimas de sal Maldita sea mi suerte Porque te conocí Porque te conocí Maldito sea los besos Que tú me diste a mí Maldita las caricias Con las que me iniciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento Aquí que te encontré Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Maldita sea el momento Que sea mi suerte Porque te conocí Maldito sea los besos Que tú me diste a mí Maldita las caricias Con las que me iniciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento Aquí que te encontré Porque como un idiota De ti me enamoré De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Maldito sea el momento Mi amor De ti me enamoré ¡Gracias!